El Arca del Señor El Señor ha bendecido a la familia de Obededón Y todos sus bienes a causa del Arca del Señor David partió e hizo subir el Arca de David Hasta la casa de Obededón a la ciudad de David Con gran alegría Los que transportaban el Arca del Señor avanzaron seis pasos Y sacrificó un buey y un ternero cebado David que solo llevaba ceñido un corto manto de lino Iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor Así David y toda la casa de Israel subieron el Arca del Señor En medio de aclamaciones y al sonido de trompetas Queridos amigos Esta es una escena maravillosa, ¿verdad? Dos cosas Por una parte, el Arca del Alianza Está en la casa de Obededón Y aquí entonces David se entera y dice Que Obededón está recibiendo tantas gracias de parte del Señor Cuántas gracias, cuántas cosas lindas recibimos A Obededón entonces David Necesitamos que el Señor bendiga a su pueblo Necesitamos que el Señor traiga bienestar a su pueblo A Obededón entonces Yajabta aguerú Ayabueruta ap en medio de su pueblo en Jerusalén Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar Y tenemos que entender, queridos amigos La palabra de Dios que se hace presente En medio de nosotros siempre trae bendición Y por eso David después Con toda esta solemnidad Trae a Dios hasta Jerusalén Porque el Señor de esta manera Nos bendice y nos regala tantas gracias Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Gracias por ver el video